No se oye hablar de un canto de mujer Nadie la ha podido ver La leyenda habla de una voz sin pie Desde el cielo llora sin querer Deja lágrimas caer Cuando llueve todos dicen que es Diré Agusten las tristezas Diré 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 Nadie estuvo en el amanecer De los tiempos pero creo Que la luna allí se enamoró Dice el viento que ella se acercó Tanto que su rostro ardió Y por eso esconde su dolor Diré La cara oculta de la luna es Diré Diré Dice el viento que ella se acercó Dice el viento que ella se acercó Dice el viento que ella se acercó Adenas